Acaba de ocurrir un 2-11 en el banco de la calle Park, en el 200 West Park. Mary 2 respondiendo al código 3 desde Mayburn. Están huyendo, hacia el lado oeste del banco. ¡Deténganse! ¡Tírense al suelo! ¡Yo voy al parque! ¡Tiren las armas! ¡Suelten las armas! ¡Eso es, suéltalas! ¡Tú, el de la camiseta negra, gira tu cabeza a la izquierda! ¡No te muevas! ¡Manos a los costados! ¡Separa las piernas! ¡No te muevas! ¡Esposa al otro! ¡Camina! ¡Voltea! ¡A la derecha! ¡Si no te relajas, te pondré las esposas! ¿Entiendes? ¿Cuál es tu problema? ¡No hay problema! Se puede poner peor, ¿me entiendes? ¡Sí! ¡Sigue! ¡Relájate! ¡No estás paseando mi celda! ¿Qué te sucede? Muy bien, ambos, dense la vuelta Quiero que vacíen sus bolsillos y pongan todo en el mostrador Mi celular ¡Levántense los dos! ¡Vamos! ¡Manos atrás! ¡Alto ahí! ¡Salgan y vayan directo a esa celda de ahí! ¡Muévanse! ¿Por qué estás aquí, niño bonito? Oye, ¿por qué no simplemente te ca... ¡Cállate! ¿Eres buena persona? ¿Has mentido? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Has robado algo? ¡Confía en Cristo! Cada año, multitudes son arrestadas, fichadas y puestas en prisión porque son sospechosos de violar la ley civil Decimos sospechosos porque se supone que son inocentes hasta que se demuestra que son culpables Después del arresto inicial, son traídos frente a la corte y se les pregunta si se declaran inocentes o culpables Mucha gente culpable dice ser inocente porque no quieren ir a la cárcel Mienten sobre su crimen porque esperan poder escapar del largo brazo de la ley La mentira es un mecanismo de defensa que usamos para evitar meternos en problemas con la ley Nuestro jefe y figuras de autoridad A veces es fácil darse cuenta cuando alguien miente Otras veces quizá no sea tan fácil Ahora verán escenas reales de gente que está mintiendo Usando cámaras escondidas, tiramos carteras con dinero y nos acercamos a la gente que las había recogido para ver si mentían sobre lo que acababan de hacer El policia se desmarró de deben esas courto Y nos acercamos a la foundID Música Inaono Tenerife Tenerife Bien Yailing Inao La vida Yo Y Y Sa graph Who ¡Suscríbete! ¡Y ahí van! ¡La multitud enloquece! ¿De casualidad vieron una billetera azul por aquí? ¿Nada? ¿Han encontrado una billetera azul? ¿Qué? Una billetera azul. ¿Qué? Era azul una billetera. ¿Una billetera? ¿Una billetera azul? Es así de grande. Está ahí atrás. ¿Sigue ahí atrás? ¿Qué tan atrás? Como... ¿Sigue ahí tirada? Sí, creo que sí. Bien, pues estoy haciendo un programa de televisión y... ¡Oh, caramba! ¿Estamos en el programa? Sí, están en el programa. Genial. Me gustaría entrevistarlos y podrán quedarse con el dinero si me dejan entrevistarlos. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que te descubrí? Todo fue... Estaba como... No lo sé, amigo. Estoy confundido. ¿Sabías que te descubrieron? Sí. Fue difícil alcanzarte en patineta. Pudiste haberte salido con la tuya. La agarré y estaba como que me detuve y estuve viendo y como que... Una cartera. Y pensé, gente rica estuvo aquí, así que la recogí. Billy, me mentiste. Dime, ¿te sentiste culpable cuando lo hiciste? Algo así. ¿Sí? ¿Te habló tu conciencia? Sí. ¿Por qué crees que será que tu conciencia te habla cuando mientes? Porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Así que como que ya sabes, debí decirte o quizá no. Así que pensé... ¿Qué pensabas en dos cosas cuando te pregunté si encontraste la billetera? Estaba como que... ¿Eres un buen mentiroso? No, no miento así, pero... ¿Mientes seguido? No, de esa manera no. ¿De veras? Sí. Pues fue cosa de dinero, así que pensé, mira, ¿sabes qué? Mejor olvídalo. ¿Y qué tal tú? ¿Sentiste culpa al mentir? Pues, un poco. Intenté ocultarlo, pero no podía, ya sabes. Así que tiré la billetera a un lado. Entonces, ¿por qué te sentiste un poco culpable? ¿Está un poco conciencia? No, porque sabía que estaba haciendo algo mal y pues... Bueno, eso es todo. Dime, ¿entró Dios en la ecuación? ¿Tienes algún antecedente cristiano? Um, no realmente. Entonces, ¿qué crees que le sucederá a la gente que miente? Um, no estoy seguro. ¿Crees que están en problemas con Dios? No, van a la iglesia y lloran sobre eso. Sí. ¿Crees que se arreglaría todo orando en la iglesia? Sí. ¿Crees ser una buena persona? A fin de cuentas, sí lo soy. ¿A fin de cuentas? Sí. Bien, ¿cuántas mentiras crees que has dicho en tu vida? En mi vida, como cien. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. ¿Has robado algo? Oh, no. Bueno, casi. No me gusta que nadie me quite nada. Y dime, ¿cómo llamas a alguien que roba? Un ladrón. Ajá, ¿has usado el nombre de Dios en vano? No. ¿Nunca? No. Está bien. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. Oh, ella podría creer contigo. Sí, pero ¿has codiciado a una mujer? Di un poco de... ¿Un poco de qué? Un poco de... Aquí y ahí ya sabes ver un poco de... Ya sabes. Bien, lo siento. Vi su cara y lo demás, ya sabes. Sí, ya entendí, ya entendí. Oye, Billy. Billy, por tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón, adultero de corazón y tendrás que encarar a Dios el día del juicio. Si te juzga basado en los diez mandamientos dirías que eres inocente o culpable. No sé, me arrepiento. ¿No serás inocente o culpable? ¿Serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Te irías al cielo o al infierno si te juzga basado en los diez mandamientos? Tal vez al infierno. Exacto. La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego. ¿Te preocupa que si mueres hoy y Dios te juzga, terminarás en el infierno para siempre? Un poco. No debería, porque amas tu vida. Sí, me preocupa. Billy, lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Cristo. Sí, lo sé. ¿De acuerdo? Por eso Dios está hoy molesto contigo, porque has pecado contra Él. No solo por las mentiras, sino por todos tus pecados. Muchachos, gracias por hablar conmigo hoy. Gracias. Dámelo. Eso. Esto es lo que generalmente llaman un detector de mentiras. En realidad es una máquina de polígrafo. Un instrumento que monitorea las reacciones psicológicas humanas. En vez de detectar mentiras literalmente, en realidad es una combinación de dispositivos médicos que monitorean los cambios corporales al estar bajo estrés emocional. Cuando están interrogando a una persona sobre cierto evento o incidente, el examinador ve si hay cambios en su ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, en su ritmo respiratorio y su actividad electrónica, es decir, la sudoración de las palmas de sus manos. Y todo eso lo compara con niveles comunes. Sin embargo, a veces las variaciones podrían indicar que la persona está mintiendo, pero los resultados del examen están basados en la interpretación de un examinador con experiencia. ¿Pero por qué aumentaría el ritmo cardíaco y la presión sanguínea en una persona por contestar algunas preguntas? ¿Por qué comenzaría a sudar? Es porque sabe que es culpable y no está diciendo la verdad. Eso es lo que produce como reacción física la aceleración cardíaca, etc. Así que para analizar lo que sucede en ese momento, el polígrafo está en realidad intentando detectar el funcionamiento de la conciencia humana y registrar esos resultados. Si la conciencia está haciendo su trabajo y está produciendo esa sensación de culpa, será reflejada en una reacción física. Algunos criminales han intentado vencer la máquina poniéndose una aguja en el zapato y la pisan cuando dicen la verdad. El dolor produce sudoración en la piel. Así que cuando dicen una mentira y sudan, eso ayuda a cubrir la mentira. Así que hay maneras de intentar engañar a la máquina, pero casi siempre son contraproducentes. Oye, seré honesto contigo. Nunca he tenido mucha confianza en esas máquinas. Creo que podría mentirte y jamás lo sabrías. Podría vencer... podría vencerte. Bien, Kirk. Todas las personas que vienen aquí a tomar la prueba piensan de la misma manera, que pueden pasar la prueba. Y... la verdad pienso que no podrás. De hecho, te pondré una prueba muy sencilla para enseñarte lo fácil que es detectar la mentira. Para hacer esta prueba fácil, te diré qué haremos. Quiero identificar a alguien de tu familia que yo no conozca. Bien. Sí. Hazlo muy sencillo. Tu esposa. Bien. Significa mucho para ti, ¿verdad? Sí. Está bien. Quiero identificar su nombre y saber quién es ella en realidad. ¿De acuerdo? Y si lo haces, podrás vencer mi prueba. Sí. Quiero que disfraces su nombre entre otros seis nombres. ¿Está bien? Quiero que... de hecho, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que escribas seis nombres ahí, en cualquier orden que quieras. Númeralos y entre esos seis nombres, asegúrate de que su nombre aparezca en alguna parte de ese papel. Si puedes vencerme, quiero que contestes no a cada nombre de esa hoja. ¿Los siete nombres? Los siete nombres. Bien. Ok. Bien. Y ahora mi trabajo es encontrar con cuál me estás mintiendo, porque obviamente me estarás mintiendo con uno. Así es. Exacto. Bien. Esto les encantará. Es algo real. En realidad, teníamos preguntas escritas que el examinador le iba a hacer a Kirk para la prueba, pero el polígrafo no nos daría un resultado real con esas preguntas. Así que le hemos dado información al examinador, y cuando Kirk escuche eso, se asustará. Realmente lo hará sudar. Será interesante. Veamos. Ahora, dime, ¿cuánta gente sabe la verdad en este cuarto, entre tú y yo, entre nosotros? Pues, solo una. Sí. Al final de esta prueba, dos personas lo sabrán. Ok. ¿De acuerdo? Empecemos. Empecemos. A ver, parte de esto significa que debes seguir mis instrucciones. Te preguntaré si el nombre de tu esposa es Carol, Paula, Catherine, Yvonne y Bárbara, ¿sí? Ok. Habrá 25 segundos entre cada uno. Ok. Está bien. Ahora, ¿hay algo estresante en eso? Pues... no. Deberías poder vencer esto. Podría hacerlo, sin problema. Solo que... deberás pagar alguna consecuencia si me estás mintiendo hoy aquí. ¿Entiendes? Tiene que... haber algún tipo de consecuencia. Ok. De acuerdo. Y habrá una consecuencia. ¿Está bien? ¿Quieres saber cuál será la consecuencia si descubro que me estás mintiendo hoy? Claro. Está bien. No importa realmente. No voy a afectar nada. ¿Vas a viajar a una parte este fin de semana? Ah... Sí, señor. Bien. ¿Cuándo te irás? ¿Y a dónde vas a volar? Pues, me estaré yendo... ¿Quieres la verdad? ¿La verdad? Bueno, me voy el sábado en la noche y voy a Georgia. Bueno, este es el trato. Si descubro que estás mintiendo sobre el nombre de tu esposa... Sí. ...repartirás mensajes evangélicos a cada uno de los pasajeros en el avión... ...cuando vengas de regreso. Eso harás si me estás mintiendo hoy. ¿A cada uno de los pasajeros? A cada uno de los pasajeros. Ayudarás a repartir los mensajes a cada persona que esté en el avión. Está bien. De acuerdo. Por favor, no te muevas. Mira fijo hacia la pared. No hay ningún problema. Es un vuelo de cuatro horas. Habrá suficiente tiempo. Me estoy arriesgando. Porque yo sé que estas personas estarán durmiendo en el avión. Bien, tu prueba está por empezar. No hables. Ya la estamos haciendo. ¿Tu primer nombre es Kirk? Sí. Ahora vamos al nombre de tu esposa. ¿Se llama Ivonne? No. ¿Se llama... No. ¿Se llama Katerin? No. ¿Se llama Paula? No. ¿Se llama... No. ¿Se llama Carol? No. ¿Se llama Bárbara? No. Esta parte de tu examen ha terminado. No te muevas, por favor. Puedes relajarte. Oye. No tenemos que decir... No tenemos que decirle a tus amigos que... que perdiste. Yo no les diré nada. ¿Ok? De acuerdo. Kirk, te tengo malas noticias. ¿Cuáles son? Ah, aquí. Pues, ¿recuerdas que te mencioné que... la computadora tiene integrado un algoritmo... que analiza las gráficas automáticamente... para ver si estás mintiendo? Sí, claro. ¿Lo recuerdas? Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Te voy a dejar ver... cómo la computadora... ha evaluado estos patrones. Vamos a ver... lo que llamamos... un análisis de gráfica. Déjame mostrártelo... aquí... en el examen. Sí. En la puntuación... preguntaremos... el tipo de evaluación. La pondré en el rango. Ahora... ¿qué significa orden de rango para ti? Rango... significa, pues... ya sabes... primero, segundo, tercero, cuarto... Entonces... pedimos a la computadora que nos diga... la computadora está preguntando... ahora... estas son las tres gráficas... y esas son las tres gráficas... y yo diré... continúa. Ahora... aquí está el orden... de rango... de los nombres... puntuación vertical... hasta arriba. ¿Cuál es el primer nombre que saqué? ¿Bien? ¿Y el segundo? ¿Catherine? ¿Y el tercero? Ivonne. ¿Bien? Ese es el nombre que eligió... este... de todos los demás. Es el elegido. Este fue el orden de rango... y al final está... y al final... por lo que fuera... tenía muy poco significado... por así decirlo... y eso es todo. No le digas eso... es mi tía. Pues no estabas preocupado... sabía sin duda que no era tu esposa. Así es. La computadora eligió... ese nombre como primero. Y mira eso... qué puntuación tan... tan baja aquí... solo uno. Pues mi primer nombre es Kirk... así que era obvio que sabía... que no estaba mintiendo sobre eso. Sí, así es. ¿Cómo sabe eso? Pues así está puesto... en los algoritmos, señor. Oye... vaya... soy un gran títere. Oye Kirk... ¿Habrá algún problema... si te doy esto? No... está bien... pues aquí hay un tratado evangélico... tengo que darle esto... a cada una de las personas... del avión de regreso a Georgia. Está bien... puedo hacer cualquier cosa en Cristo... que me fortalece. Como está escrito... no hay justo... ni aún uno... todos se apartaron... a una fueron hechos inútiles... no hay quien haga lo bueno... no hay ni siquiera uno... pero sabemos que todo lo que la ley dice... a los que están bajo la ley lo dice... para que toda boca se calle... y todo el mundo sea culpable... delante de Dios. Porque cualquiera que hubiere guardado... toda la ley y la incumpliere en un punto... es culpable de todos. De nuevo... lo único que queremos... cuando estamos compartiéndole a alguien... es que la conciencia del pecador... le deje reconocer su culpa... así verá el peligro en que se encuentra... y buscará al Salvador. En 1989... cuando llegué a este país... estaba predicando al aire libre... en Venice Beach, California. Yo no sabía que en esa época... la policía usaba shorts... y montaba en bicicleta. Cuando me paré en la caja... y comencé a hablar en la orilla de la calle... una multitud de 80 personas... se reunieron a escuchar. De pronto... un hombre de shorts... se paró frente a mí... y me dijo que me detuviera... cuando lo ignoré... se indignó bastante... y me dijo de nuevo que me detuviera. Le pregunté... ¿eres policía? En ese momento se enojó mucho... y pelando los dientes dijo... si no te detienes ahora... te arrestaré. Fue entonces... cuando noté la placa en su cinturón... lo cual me hizo notar... que era oficial de la ley. De pronto... sus palabras tenían un gran nivel de autoridad. Yo estaba por encima de él... y su placa estaba fuera de mi vista. Así que no le presté más atención... de la que le daría a cualquier otro ciudadano. Como cristianos... somos los representantes del Dios vivo. Sin embargo... si no demostramos que la ley de Dios... es el origen de nuestra autoridad... no obtendremos el respeto necesario del mundo. Jesús usó la ley de Dios... como el punto de su autoridad. Él dijo... no penséis que he venido a abrogar la ley... sino a cumplirla. Dijo... ni una letra... ni una tilde... podrá ser removida de la ley. También dijo... esta es la ley... y los profetas... ¿no habéis acaso leído la ley? Sabemos que el aborto está mal... el adulterio está mal... la pornografía está mal... podemos gritar nuestras convicciones morales... desde lo alto... sin embargo... el mundo no nos escuchará. Esto es porque se exalta a sí misma... por encima de nuestros valores morales. No hay un incentivo... para abrir su corazón... a lo que tenemos que decir. ¿Por qué no te dé pronto... al hombre que me dijo que me detuviera? Fue su placa... la que hizo que lo notara. Su placa decía... que si no le hacía caso... entonces me esperaría un juicio. Si tú y yo le decimos al mundo... que matar, robar... y cometer adulterio está mal... sin usar como referencia... la ley de Dios y el castigo eterno... estaríamos disparando al aire. No tiene sentido. ¿Cuántas mentiras has dicho... a lo largo de tu vida? Un millón. ¿Cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. ¿Has robado algo? Supongo que sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba algo? Ladrón. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Cómo le llamas? Ah... iba a decir blasfemia... pero sí. Blasfemia. Eso significa usar el nombre de aquel... que nos dio la vida... y todo lo precioso para nosotros... y... usamos su nombre... para sustituir una palabra sucia... para expresar disgusto. Aquí tienes la última. Jesús dijo... no cometerás adulterio... pero yo digo que... cualquiera que mire a una mujer... para codiciarla... ha cometido adulterio... con ella en su corazón. Entonces Dios pone la línea... a nivel del corazón. ¿Has mirado a alguien... con lujuria en tu vida? Sí. Bien. Hasta ahora... por tu propia confesión... eres una ladrona... blasfema... adultera de corazón... y esos son sólo... cuatro de los diez mandamientos. Así es como Dios te ve. Entonces... si Dios juzgara... según los diez mandamientos... ¿crees que serías inocente... o culpable? Sé honesta. Culpable. Culpable. Eso es bueno. Estás siendo honesta. Permanece así... para la siguiente pregunta. Si Dios te juzgara... desde su lugar divino... perfecto... y justo... y te tratara... según tus pecados... ¿pasarías la eternidad... en el cielo... o en el infierno? En el cielo. ¿En el cielo? ¿Por qué? Porque... Porque... Piénsalo bien. Porque como adulto... creo que hago lo correcto. Intento tomar las decisiones correctas. Así que ya no robo... ya no uso el nombre de señor en vano. Yo... intento lo más que puedo... no ver a las personas con lujuria... y... claro... trato de no mentir. En verdad lo intento. Estás diciendo que has cambiado. Sí, hago lo mejor. Entonces, si un hombre viola... y asesina a una mujer... y se para frente al juez... y le dice... juez... ya no hago nada de eso... ahora hago lo mejor... ¿deberían dejarlo ir? No. Bien, ¿te das cuenta del pequeño dilema... que tenemos aquí? Sí, sí, ya vi. Considera la cruz. La cruz... está ahí... únicamente porque Dios... se basa en su ley. Es serio en cuanto al pecado. Si la ley eterna no existiera... entonces no habría habido necesidad... de que Jesús... fuera sacrificado en la cruz. Me preocupo por ti... y te pongo brevemente... en el banquillo de los acusados... porque quiero que aprecies la cruz... más que nunca en tu vida. ¿Está bien? Ah, me parece bien. Bien, si Dios te impartiera justicia... aquí está lo que sucedería. La palabra de Dios dice... que todos los mentirosos... tendrán un lugar en el lago de fuego. La Biblia dice... que cada vez que pecamos... estamos acumulando ira... para nosotros mismos... que se le impartirá... a cada persona... según sus actos... el día de la ira... cuando... Dios pague a cada persona... según lo que ha hecho. Así que... como alguien que admite... ser mentirosa, ladrón, adultera... y blasfema... no irás al cielo... te irás al infierno... si Dios te impartiera justicia. Así que dime, ¿eso te preocupa? Por supuesto que sí. A mí también. Es por eso... que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios se volvió hombre... vivió una vida sin pecados... sufrió y murió en la cruz... como una expresión de su amor... hacia los pecadores... como tú y como yo. Es así como son las cosas. Rompiste la ley de Dios... y luego Jesús pagó tu multa... con la misma sangre de su vida... para que pudieras ser libre... cuando tu caso llegue a la corte. Luego resucitó de la tumba... y Dios te ha dicho que te arrepientas. Eso significa que te alejes del pecado... y pongas tu confianza en el Dios único... enviado a salvarte... y ese es Jesús. Siempre recuerda... ha habido dos testigos confiables... a los crímenes de este mundo. El primero es Dios. Él ha visto todo lo que hemos hecho... en pensamiento, palabra y acto. Y el segundo testigo confiable... es la conciencia. Así que asegúrate de usar al Señor... para despertar la conciencia... para que haga su trabajo. Dime, ¿qué pasa con la persona... que muere sin Cristo? Si Dios les juzgara... según la Biblia... no irán al cielo. ¿A dónde se irán? Al infierno. Es espantoso, ¿no? Sí, lo es. Es incómodo decirlo. Pero hasta que no... nos demos cuenta... de que es ahí donde iremos... si es que un juez justo del universo... odia tanto el pecado... como Él lo hace... entonces jamás podremos apreciar la cruz... y todo lo que nos ha dado... a través de la muerte de Jesús. ¿Entiendes lo que digo? Pero claro que lo entiendo. Esa... es mi motivación... para querer hablar contigo... y con otras personas... sobre el Evangelio... y que no vayan al infierno. Dios demostró ese amor increíble... que necesitan... para ser salvos... y poder conocerlo personalmente. ¿Entiendes lo que digo? Entiendo perfectamente lo que dices. Cuando la policía interroga a un sospechoso... está esperando una confesión. A veces es porque quieren ver... a un criminal confesar... y otras veces... es porque... en todo su derecho... quieren arrojarles el libro. Pero Dios quiere una confesión de nosotros... para que podamos ser perdonados... y Él pueda perdonarnos... por nuestros crímenes... porque el libro... ya fue arrojado a Jesús... hace dos mil años. El precio de nuestras transgresiones... fue pagado... en la cruz. Escuchemos Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos... que había contra nosotros... que nos era contraria... quitándola de en medio... y clavándola en la cruz. Ahora, Dios puede cancelar nuestra sentencia de muerte. Nuestro caso ha sido desechado. Ese es el significado de Juan 3.16... La Biblia también nos dice... que la misericordia... se regocija sobre el juicio. O sea que... para aquellos que se arrepientan... y confíen en el Salvador... Dios preferirá darles misericordia... que darles justicia. Él no quiere que ninguno perezca... sino que vengan al arrepentimiento. Así de grande... su amor por pecadores como nosotros. Y esa es... la verdad del Evangelio. Oigan... alguien ya pagó su fianza. Son libres. Gracias por sintonizar... a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar... nuestra página web... donde encontrará... una gran cantidad... de recursos gratuitos. Se puede inscribir... a nuestro boletín informativo... y puede visitar... nuestra tienda en línea... para adquirir... nuestros recursos de evangelismo. Síganos en redes sociales... a través de Facebook... en nuestro canal de YouTube... en español... y también nos puede escribir... a través de nuestra página web... haciendo clic en nosotros... y contáctenos. Gracias por su apoyo... y no olvide visitar... nuestra página web... en español.livingwaters.com